Nos han invitado a pasar la noche en la casa de la cabecholi, pero llegamos tarde. Ya en varias ocasiones han visto lo que podría ser el fantasma o ser de la cabecholi, asomarse por la ventana o caminar por el pasadizo. ¿Cómo no van a apenar aquí si se conservan tantas cosas desde los siglos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los que no se tuvieron la oportunidad de venir aquí, nos pasaron en el Mío Guayana, y estamos tratando por historias que son muy bonito, paudaloso y color chocolate. Nosotros estamos entrando a Tomaiticio, a un pueblito donde está la casita de la pericholi. ¿Qué tal a todos? Estamos aquí en la casita de la pericholi. Vamos a ver qué grande estrada que le pusieron a alguien. ¿Qué tal a los que se puchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estoy disfrazada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta es nuestra guía. Buenas. Buena, miñuelita guía, danos un recorrido por aquí y muéstranos los lugares relevantes, por favor. Sí, primero vamos por acá. Y ya, nosotros te seguimos. Uy, acá creo que hay un virrey. No, no, es la ropa. Se lo queda la ropa. Se lo queda la ropa, cualquiera puede usar, ahí ser el virrey. Aquí nos encontramos con una casita tradicional de los pueblitos antiguos. Vamos, vamos arriba. Hay una casita ahí dentro. Acá arriba venden recuerdos para que se lleven. Vamos a ver. Unas. Muñequitos de madera. Pozos pequeños. Pulseras, cuadras. Atrapazuenas. Pozos más grandecitos. Un recorrido de bonos. Estamos en la parte más arriba de la casita de Choli. Fue una de las compañeras del Virrey Amar. Y ahora es muy histórico esta casita. La casita con tejo. Haciendo zoom la cámara captó esto. Tres rojos. Sí está bien. Me gusta su carroazo. Me gusta su carroazo. Me gusta su carroazo. Con el que se trasladaba. Desde Guano para donde? Lima? No creo. Nada que... No, que... Carroazo y caballo. Carroazo. De la... Del Virreinato. Aquí tenemos una ropa tradicional. Del Virreinato. Ah, y acá está el pozo. Veis este pozo. Siempre lo están vendiendo. Creo que es un pozo de los deseos. Sí. 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 Aquí dentro está toda la historia. Escritos. Sí. 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 Lindo de recuadros en el fondo. Cachando la biblia de carne. una muñeca en la esquina y otra en la cama por dios esto es extremo para colocarlo de esa manera vamos a preguntarle a la vendedora de recuerditos si ha presenciado algo extraño en la casa y también sonidos de los objetos en la parte interior estamos a punto de dejar su casa de micaela villegas ella nos dejó en 1819 murió fue una mujer muy decidida valiente frente a la vida y muy talentosa en el teatro y ahora el por qué habrá construido un pozo al lado derecho de su casa no sabemos será para poder salir como en la película del aro no pueden pedir su deseo no estar por aquí a tan altas horas de la noche que dios me los bendiga y cuide siempre y justo nos quedamos editando hasta las tres de la mañana se escucha algo raro mejor creo que no debí editar hasta tan tarde no sé voy a ir a ver qué es y filmarlo a ver qué creo que hay algo ahí no sé realmente qué es voy a ver bien enfocarlo voy a ver bien enfocarlo vamos a ver esta es la parte de la escalera no hay nada ni un gato no hay nada o viento mejor hay que entrar adentro antes que ocurra algo extraño big deal no y sí que Gracias por ver el video.